Yo desde que conocía, tuve la suerte de que el ministro, que era entonces ministro de Cultura, el presidente Mariano Rajoy, tuve la gran suerte de conocerlo y admirarlo. Es una persona que lo he dicho a todo el mundo, lo admiro. Es un hombre que es muy valioso en el sentido de que es perfecto, es correcto. ¿Tú crees que con esa perfección que tiene el presidente nos sacará de la crisis el señor Rajoy? Sí, pero hay que darle un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo aguantamos? Todos hemos aguantado, pronto. Un par de años, pero hay mucha gente parada, tú sabes, hay muchos millones. Pero si es que no, estos son legados también que se han recibido ya, sí. Él no ha tenido ninguna culpa tanto, así que lo que ocurre es que cuando asumes un cargo tienes que procurar. Pero es una persona que yo admiro también muchísimo, porque es completamente correcto. Es de las personas correctas que he conocido en mi vida. Sumamente correcto. Nunca te diré una cosa por otra y no te engañan. ¿Qué valoras sobre todo en el presidente del gobierno? Que no miente. Que no miente. No miente. Mi marido, yo también valoraba a mi marido, ¿por qué me enamoré de mi marido? Porque nunca me mintió, nunca dijo una mentira. Pues el señor presidente no miente, es un hombre correcto y recto. Y que yo por esa razón lo admiro. ¿Y tú los dineros dónde los tienes? ¿En Caja Madrid o dónde los tienes? Los dineros yo no tengo dinero. Ah, no tienes dinero. Oye, me tuve que meter en un cuadro. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas un negro para comer esta tarde? No, para comer no tanto, pero bueno. Vas por ahí por el mundo sin dinero. Yo renuncio a todo para que esta colección de marido viniese a España. No tengo dinero. La gente se cree que soy millonaria, no lo soy. Una colección entre los oyentes de Radio Nacional.